¿Qué está pasando con Bitcoin? De repente, en menos de 7 días, ha pasado de 19 mil dólares a más de 26 mil. ¿Por qué Silicon Valley Bank, la Fed y otras decisiones tomadas han convertido a Bitcoin en un refugio de valor dentro del ecosistema de criptomonedas? Ha tenido que ver la decisión de Binance de utilizar sus fondos de emergencia de BUSD, de más de mil millones de dólares, en la gran subida de Bitcoin, cuando dicen los rumores que Binance aún no ha comenzado a comprar. Voy a explicar esto y mucho más en este video. Así que quédate, déjate tu like, un rico comentario y comencemos. Bitcoin el viernes estuvo tocando más o menos los 19 mil 600 dólares, lastrado por la caída de distintos índices americanos y toda la tensión generada por la caída del Silicon Valley Bank. Es necesario tener en cuenta que este banco venía de tocar máximos históricos hace 7 meses y venía teniendo una corrección, la cual hizo que fuese aún mayor, basada en el pánico financiero que se vivía en el mercado. Silicon Valley Bank tiene relación con el ecosistema de cripto. Se conoce que Circle, la empresa que gestiona el USDC, un activo que tiene la paridad 1 a 1 con el dólar, también llamada Stablecoin, se decía que tenía un número indeterminado de dólares dentro de este banco. Después aclarando que eran poco más de 3.3 billones de dólares. El sábado se produce el DPEG de USDC, quiere decir que pierde su paridad con el dólar, llegando hasta 87 centavos de dólar. Lo cual es lógico, si se supone que tiene paridad 1 a 1 con el dólar y tenemos estos 3 mil millones atrapados en el banco, se entiende que no se puede defender la paridad, hay dinero que falta. USDC cae sin afectar el precio de Bitcoin. USA empieza a dar señales de lo que se le puede venir encima por el efecto contagio. Aseguran que los depositantes podrán acceder a todo su capital, no solamente los 250 mil que están garantizados por el FDIC, sino todo, por lo que USDC recupera su paridad con el dólar. Esos 3 mil millones ya no están bloqueados, sino que los van a poder retirar del banco. Y por lo tanto recupera su paridad poco a poco. Binance anuncia que utilizará mil millones de su fondo de reservas para comprar Bitcoin, Ethereum y Binance Coin, su propia moneda. Mágicamente se interviene el Signature Bank, aunque se garantizan los depósitos para todos los clientes. Esto ha hecho que Bitcoin caiga con mucha fuerza hasta el viernes lastrado por estas terribles noticias. Aunque no deja de ser una corrección ampliada, sin romper la estructura a largo plazo. El sábado viene el plato fuerte. De PEG de USDC, aquí está la clave. Muchos inversores que tenían su liquidez en la moneda estable de USDC la cambian por USDT o por Bitcoin, haciendo que ambas suban. USDT subió hasta los 1.03 dólares. En algunos lugares subió hasta 1 dólar con 5 centavos. Y Bitcoin pesa todo esto aguantando. El miedo se empieza a extender a otras stablecoins, como DAI, y a todas en general. Si tú te metías en los apartados de CoinMarketCap, CoinGecko, en el apartado de stablecoins, podías ver que todas, absolutamente todas, habían perdido la paridad con el dólar. Los inversores ven que están peligrando sus dólares, recuerdados en monedas estables. Por lo tanto, lo convierten a Bitcoin. La razón, Bitcoin podrá caer en el corto plazo, podrá bajar unos miles de dólares, pero no se irá a cero. La stablecoin de turno, puede que sí. Comienza a aumentar la dominancia de Bitcoin y el precio se mantiene por arriba de los 20 mil dólares. Se empiezan a escuchar rumores de rescate a los inversores, y se llama a una reunión de emergencia de la FED. Todo esto sucede el domingo. Esto hace suponer que no se suban los tipos de interés, o que se haga en menor medida. El inversor los celebra con compras. Como en cualquier otra noticia similar. Pero, ¿qué pasa? Que fue un día domingo. ¿Y qué es lo único que está abierto el domingo para comprar? Bitcoin y criptomonedas. Ahora, Bitcoin mayormente, ya que ha mostrado una mayor fortaleza. Y nadie confía mucho en cómo se comportará el USDC cuando abra el banco por el lunes. Se decía que los depósitos, o las transferencias entre USDC y USD, o sea un dólar, estaban digamos congeladas. Porque al estar los bancos cerrados, pues no se podía hacer la conversión. Deía que perdiera el dólar USDC. Pero tampoco se sabía si el lunes cuando abrieran los bancos, esto iba a mantener la paridad. O por el contrario, iba a caer aún más. Entonces los inversores están huyendo del dólar, intercambiando su liquidez por Bitcoin. Más adelante se conoce que la empresa de Ripple, la creadora de la moneda XRP, también tiene depósitos en Signature. Entonces ahora el problema de liquidez ya no afecta solamente a stablecoins. Sino que también afecta a algunas empresas de altcoins, monedas alternativas. Así que cada vez va cayendo más la confianza en estos activos. Pero, ¿quién no tiene fiat depositado en cuentas de bancos? ¿Quién no tiene que pagarle ampliados? ¿Quién no puede hacer malversación de fondos? Así es, Bitcoin. Más compras, más compras, más aumento de la dominancia. Los inversores lo prefieren a tenerlo en monedas estables. Por lo tanto, se convierte en una especie de valor refugio. De ahí que esté bajando todo, yéndose a la pupu y Bitcoin esté subiendo astronómicamente. Champeng Zhao, el CEO de Binance, dice que intercambiará mil millones en BUSD, la moneda estable de Binance, por Bitcoin, Ethereum y BND. Esto fortalece la confianza en estas tres monedas. Por sobre todo el mercado, claro. Esto no significa que compre de golpe, o vaya a hacerlo inmediatamente. O solo a Bitcoin. Comprar 500 millones de Bitcoin no lo hace subir un 20% como lo hemos visto. Y mil millones tampoco lo hace subir un 20%. Para que suba un 20% debe entrar al mercado al menos unos 100 mil millones de dólares. Debido a que el market cap de Bitcoin se acerca peligrosamente a los 500 mil millones de dólares. Llega el lunes, más incertidumbre y el ecosistema de cripto sigue pompeando. Se ha visto mucha fortaleza. La Fed parece regular y Biden fortalece el discurso de que todo está bien. La economía está de huevos. Todo esto desata una euforia en la única moneda que uno ha sufrido. Bitcoin. Las altcoins pasan a segundo plano. El inversor quiere Bitcoin. USDC recupera la paridad y el USDT que estaba sobre el dólar baja para mantenerlo. Al no estar seguros en stablecoins. Pero tampoco querer sacar el dinero del ecosistema. Hay dos opciones muy claras. Bitcoin e Ethereum. Aunque para mí la opción más clara obviamente es Bitcoin. Las compras se focalizan en estas dos monedas. Entrando miles de millones de dólares de capital de alivio. Y de ahí el gran recorrido que ha tenido en estos tres días para superar los más de 26 mil dólares para Bitcoin. El inversor cripto simplemente se ha ido donde más seguro se sentía. Entre comillas, protegiendo su capital. Porque sabemos que Bitcoin puede bajar su precio. Puedes perder momentáneamente tu valor digamos calculado en dólares. Pero todos sabemos dónde va a largo plazo. Sabiendo que aunque cayese no desaparecería. Y en base a experiencias anteriores como FDEX, Luna. Pues sabemos que tarde o temprano se recupera. Lo sorprendente es que vimos a Bitcoin actuando como un valor refugio. Muy similar a lo vivido con el oro durante generaciones.